¿Quieres escuchar al pueblo en esta mañana y tarde? Decirle, la belleza de mi Señor Nunca se agotará Nunca se agotará tu belleza, Señor Y que tú eres hermoso, Dios No podemos describir con nuestra palabra tu amor Eres lindo, Señor Nuestra alma te alaba, Señor Eres bello La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandece Vamos a terminar diciéndole que queremos entrar en su presencia Que queremos contemplar la hermosura de su santidad Que no nos importe el tiempo La hora que podemos estar aquí en esta montaña Así como lo llamaste a Abraham A la montaña a sacrificar Isaac Padre eterno venimos a sacrificar Todo problema, toda angustia Todo afán, toda fatiga, toda ansiedad Y la ponemos a la hermosura de su santidad Y la ponemos a tus pies, Señor Que te lleve todo cansancio Y renueve nuestra fuerza en esta mañana, Señor Quiero entrar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito estar contigo Necesito adorar Vamos a decirle una vez más Quiero entrar en tu presencia Pero díselo en espíritu y en verdad Con este cimiento Y poderte contemplar Necesito estar contigo Como encierro a Abraham Por la corriente de la agua Así clama por ti, oh Dios Nuestra alma, Dios Y vamos a decirle fuerte Dame el bebé De tu manantial